hello hello cracks mientras se acaba el mundo con la guerra de ucrania y rusia estamos viendo que el equipo de chivas y no tiene todo listo para lanzar su propio burn por lo que es para quemar chivas y no y qué significa esto aumento de nuestro precio mi gente a largo plazo recuerden que este es un proyecto a largo plazo mi gente todo lo que se hace repercute en un futuro a favor de chip orme ok eso que está hasta el final porque estaremos mirando más noticias como que chivas y no y todo lo hablarlo en el m que se suscitó aquí está el resumen completo de todo lo dicho y todos los temas que se trataron del dado las quemaduras wellies y el shivers que estará pasando también con el anuncio que será dado por shaitoshi lo cual recordará muchas cosas durante mucho mucho tiempo es algo grande para chip or me es algo que catapultará el precio por fin es algo que le dará otra utilidad a nuestro toque en esto estará que arde que hasta hasta el final porque también william bow confirma que los próximos juegos de cartas coleccionables serán únicos esto será una afirmación del mismo creador de el juego chivas que estará próximamente siendo lanzado para nuestra comunidad de más de un millón de holder que está hasta el final porque el mundo se está acabando mi gente aquí tenemos el precio de btc 37 mil 136 tirión 2500 solana ya está en verde 89 dólares y bnb 356 ha recuperado es merecido que después del anuncio que dijo joe biden parece que al mercado le gustó y ha tomado un poco de confianza aquí vemos que no hemos movido de 23 desde el día de ayer esto fue utilizado hace cuatro horas y vemos aquí que estamos empezando a lateralizar parece que duraremos unos breves instantes o algunos días durante esa posición pero siempre que el mercado llega a sus máximos más altos se vuelve a derrumbar yo pienso para muchos los cuales están haciendo afectado que en realidad el btc no sé desplomó por guerra con rusia irak rusia y y ucrania en este caso creo que es para que todo el mundo que no haya entrado termine de entrar y usaron eso de protesto para manipulación mi gente porque no es razón de ser incluso no es una guerra ni siquiera es una invasión no sé si ustedes están claro de esto pero es una invasión para controlar a ucrania porque está rebelde con rusia mi gente así que la potencia más fuerte de roca a la más pequeña pero aquí vemos que lo importante es siempre suscribirse al canal dando like compartiendo comentando activando las notificaciones mi gente súper mega importante activar las notificaciones para que todo te llegue así que serás señores le traemos la súper mega estrategia de biker beat make el visto estará en el link de la descripción para que no te pierdas de formar equipo con nosotros sólo que está dejando más dinero ahora mismo así que suscríbete da like de parte de nuestra comunidad en cripto que el youtube y cripto que el telegram ya comenzamos mi gente con las mega actualizaciones de las noticias chivas y no comenzamos con esta que me encantó mi gente porque esto es la realidad del por qué estamos en un proyecto como este porque sabemos que los desarrolladores tienen ideas grandiosas como esta y no sé cómo antes no se le había ocurrido algo similar a los desarrolladores pero esto en este caso va a contar con que tú voluntariamente ayudas al ecosistema chip la cual las quemaduras comunitarias son un excelente ejemplo para que formes parte y apoyas a toda la comunidad una serie de personas de la comunidad han estado realizando durante los últimos meses esta propaganda y ha llegado a las orejas de los desarrolladores y ya lo están poniendo en marcha así que en este caso han estado realizando quemaduras de forma regular tanto chiva inu games chiva coffee company y bigger entertainment y estas plataformas han estado enviado chip a billeteras inactivas con las esperanzas de aumentar el precio de la al coin así que en un futuro muy cercano tendremos nuestro portal de esquemas los cuales esto aumentará el caudal de personas que pueden ayudar y colaborar de esa manera y podrán ser más común las que más te toquen en este caso tenemos que entender que muchas cosas van a ser importantes antes que eso y eso fue algo que fue tocado en el AMA que fue en el last me anything que hubo el día de ayer 23 hoy estamos 24 de febrero y en el AMA en este caso el moderador recuérdense que fue Kini que fue el orador de el AMA lo cual le hizo preguntas interesantísimas como el del DAO que fue el primer tema que se discutió en el AMA y el equipo confirmó que el desarrollo que se lanzó hace una semana en la versión beta a partir de ahora sólo los titulares de bond tienen acceso para votar en el ecosistema chivas swap el orador dijo que la versión beta tenemos una base de usuarios grandes y que pueden hacer uso de la misma utilizando bond show las quemaduras estarán a la orden del día ya cuando esté todo listo señores algo que se tomó mucho a lugar fue que implementarán mecanismo de quema en chivas swap 2.0 que trabajarán para reducir el suministro circulante esto fue algo que cautivó bastante y provocó que el precio de chivas aumentará aunque ya bajó si lo busca por la caída que ha tenido el bitcoin pero para ese entonces si lo piensas es una especie de nueva utilidad que tiene el token se trata de lograr que el suministro se reduzca lentamente a medida que su plataforma surge como ayuda a quemar más token así que en este caso no tengan esperas que tengan que realizar porque ya esto es un hecho señores lo que se comunicó de welly fue también algo grandioso con relación a los nft que ellos están promocionando y siendo que sea una comida cripto saludable vamos a hablarle así afirmó que welly también incluirá una función de quemado una vez que se lance la solución de capa 2 en shibarium y también welly se está trabajando en el desarrollo de aplicaciones en el metaverso también han hablado del lanzamiento de los nft que financiará la franquicia también en este caso dijo que es el primer restaurante que funciona con la tecnología blogs en mi gente así que eso es súper mega bueno los juegos y william book en este caso quisieron dejar que esto es solamente el inicio y esto será un juego de cartas coleccionables que será realmente único y es muy interesante ya que tiene una economía sostenible dentro del juego y la cadena de bloque llamada chivas guru blogging en este caso le llamaron los chivos y nft también no se dejaron de aumentar pero hay una gente que es propietario de 2000 nft y ahora en este caso nada más están dos mil personas hasta ahora siendo propietarios de los chivos y tendrán una función en el metaverso de chivas que no se preocupen de eso que eso será una realidad señores y algo súper mega importante será un anuncio que habrá y hará chaitoche dentro de lo que cabe y éste será apreciado por los siglos de los siglos lo que él dirá eso es chaitoche dijo que este anuncio lo hará pronto y que lo que viene anunció debería ser la próxima semana así que señores atento porque la próxima semana habrá un anuncio bastante fuerte para chivas y no espero que esos catapult del precio como siempre lo hemos querido señores esto es algo increíble porque en este caso seguro tienen que ver algo del juego ya que se está trabajando muy de cerca chaitoche chiva y no y william ball porque esto será algo conmemorable y recuérdense que el token que tiene más joelers es chiva y no sea ese juego será un éxito desde su lanzamiento y esto quiere decir que se está trabajando bastante en nuestro meme token y es lo importante ahora mismo ya se está trabajando para inicialmente sacar 99 mil piezas de tierra en el metaverse chivas que es la última de las noticias que ha cautivado el mercado de chivas y no y su ecosistema mi gente así que no paren de seguirnos en nuestras redes cripto que ya los de hasta la próxima chicos bye bye y Gracias por ver el video.